Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Decreto número 296. La Honorable Decimosegunda Legislatura Constitucional del Estado Libre Soberano de Quintana Roo. Decreta. Artículo segundo. Segundo, se instituye la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi en los términos siguientes. Primero, se instituye la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi para reconocer a los ciudadanos, agrupaciones sociales e instituciones sociales y privadas que se hayan destacado tanto en el ámbito local, nacional, así como también internacional. Por su contribución a la preservación de la etnia maya en Quintana Roo. Segundo, al fomento y promoción de su cultura y al mejoramiento de sus condiciones de vida desde el campo social, científico, económico y político, o en cualquier otra actividad cuya finalidad sea la preservación de la entidad y patrimonio cultural de la etnia maya en todas sus expresiones. Segundo, el reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado, por conducto de los representantes de cada uno de los poderes de la entidad el día 30 de julio de cada tres años. Tercero, para efecto de recibir, analizar y evaluar las propuestas, se crea la Comisión Dictaminadora, que será la encargada de determinar la persona física o moral que recibirá dicha medalla. Cuarto, la Comisión Dictaminadora emitirá una convocatoria con antelación necesaria a fin de que cualquier persona física o moral, público o privada, que tenga conocimiento de alguna acción o actividad que pueda considerarse digna del reconocimiento, lo haga saber a la Comisión, aportando las pruebas que estime conducentes para sustentar dicha propuesta. Quinto, en caso de que la Comisión Dictaminadora determine que las personas propuestas no son merecedoras del reconocimiento o de que no representan propuesta alguna, declarará de cierto el reconocimiento para ese año y se iniciará el procedimiento de adjudicación para el año posterior que corresponda. Sexto, la Medalla al Mérito Indígena Maya Cecilio Chi consistirá y tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 kilates de seguro de alfiler con soporte de cinta de seda de 5 centímetros de ancho. Cinta de seda de 5 centímetros de ancho con color verde de 10 centímetros de largo. Anillo de oro de 18 kilates que portará la medalla con diámetro de 34.5 milímetros y aro superior ácido alistón. La medalla tendrá en su anverso y al centro la efigie del rostro de Cecilio Chi y al borde superior las palabras Medalla al Mérito Indígena Maya Cecilio Chi, seguido el año correspondiente. En el reverso contendrá en el centro el escudo del Estado de Quintana Roo y al borde superior las palabras Estado Libre Soberano de Quintana Roo y en la parte inferior la fecha de la entrega. Séptimo, la entrega de la medalla Cecilio Chi será en sesión solemne de la legislatura del Estado misma que se celebrará en recinto oficial del Poder Legislativo o en el lugar que afecto se determine y a la cual asistirán los representantes de los poderes ejecutivo y judicial quienes participarán en la entrega de dicha medalla. Es cuanto.